Una promesa divina no le será quitada, devocional número 22, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No hay esperanza para el afanoso, porque no hay promesa divina para él. La vida del afanoso es incierta y dicótoma. Solamente pastores cuyas cisternas están agrietadas darán promesas al afanoso, pero son promesas infundadas. Marta no puede ser justificada, porque Jesús no la justificó. Las promesas divinas no son para los hijos de la esclava, sino para los hijos de la libre, que son los hijos de la promesa. Las promesas divinas son para aquellos que esperan en Dios, para los que hacen su parte y dejan que Dios haga el resto, los que les permiten a Dios trabajar. El pecado del afanoso es grave. Marta hizo su propia religión, con sus propios valores y estándares. Entendió en su mente carnal que la comida y la limpieza eran más importantes que la eterna palabra de Dios. Subestimó el poder de Jesús, quien en un instante podía transformarlo todo. Solamente para los que descansan en la palabra de Dios existe la promesa no les será quitada. Esta promesa es reiterada. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio mayor es que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. Ni inconsistencia ni dicotomía forman parte de los hijos de la promesa. Sus vidas se resumen en fe desde el principio, fe hasta el final, va a ser justo, por su fe, vivirá.